TITULARES EN CANAL 9 NOTICIAS Atención, policía encontró el cuerpo de la abogada María Belén Bernal a pocos kilómetros de la Escuela Superior de Policía En lo internacional, presidente Putin llama a movilización parcial en Rusia En lo regional, le contaremos, madre pide ayuda para su hijo con discapacidad en Daule Además, denuncian fuga de agua que lleva más de un mes en el sector de Banife ¿Qué tal amigos televidentes? Un gusto tenerlo en esta noche Gracias por ser parte de este proceso informativo a nivel nacional, internacional y regional Gracias Gabriel, gracias a los amigos televidentes que están enganchados ya en esta emisión estelar de las noticias Hoy 21 de septiembre del 2022 Como siempre listo y recargado con mucha información Como la mencionó usted hace unos segundos Con noticias relevantes en el ámbito nacional e internacional Cosas que siguen preocupando pues obviamente a la opinión pública Que espera que el gobierno haga situaciones que cambie esta triste historia Que estamos atravesando en el territorio ecuatoriano Lamentablemente son hechos que a cual más nos deja totalmente sorprendido Ante ante investigaciones que se han realizado Y han llegado justo a resultados que para más nos deja totalmente preocupados y pensando Por tal motivo, acá de este lado de su pantalla se encuentra como siempre Como cada mañana, como cada noche, nuestro número de whatsapp al cual usted puede escribir Y en el tiempo que dura pues la transmisión Interactuar junto con nosotros Recordando que estamos a través de la señal de Devenec En 10 cantones de la cuenca norte de la provincia del Guayas Y en las redes sociales Facebook y Youtube Hasta donde haya la web, hasta donde haya internet Y gracias a nuestra cadena aliada Teleamazonas Aquí arrancamos en el ámbito nacional Le contaremos que 9 de 15 prefecturas Cuyos titulares buscan la reelección Registran mayor gasto en comunicación En lo que va en el 2022 Veamos Aún faltan 5 meses para las elecciones seccionales Y quienes buscan reelegirse no han perdido el tiempo para promocionarse Principalmente quienes van por las prefecturas Según un informe elaborado por el Observatorio de Contratación Pública de la Fundación Ciudadanía Y desarrolló Las prefecturas del periodo 2019-2023 al momento Han gastado 22.9 millones de dólares en servicios de comunicación social Y en este año preelectoral 9 de las 15 prefecturas que buscan la reelección Registran un incremento en estos gastos Estas prefecturas son Esmeraldas, Pastaza, Tunguragua, Carchi, Santa Elena, Azuay, Santo Domingo de los Hachilas, Guayas y El Oro La provincia del Guayas es la que más ha gastado 7.8 millones de dólares Seguida por la de Manaví Ahora bien, este informe lanza otra alerta Y es la forma de contratación de estos servicios Pues el 51% es mediante proceso de selección Pero un 49% en contratación directa Nosotros buscamos irnos por régimen especial Porque así establece obviamente la norma Cuando vamos a generar este tipo de contrataciones A dedo Para beneficiar por lo tanto a determinadas empresas Que seguramente luego llevarán adelante Las campañas electorales de algunas de las personas que van a las reelecciones Por eso consideran que el Consejo Nacional Electoral Debe realizar un seguimiento respecto a estos gastos La norma es clara y determina que existen sanciones Al respecto de la pre campaña Pero desafortunadamente no se han desarrollado parámetros claros Que puedan operativizar estas sanciones No pueden ellos mirar a otra dirección Cuando ocurren desafueros en el proceso eleccionario Esta información sirve además como insumo para nosotros los electores Para tomar nuestra decisión en las urnas 19 horas con 3 minutos en el otro ámbito de las noticias Le tenemos que comentar Según la Policía Nacional Los antisociales estudiaron la rutina del fiscal Escobar Días antes de perpetrar el crimen Tras la captura de los antisociales Uno de ellos confesó Que le adelantaron 100 dólares Veamos El arma marca Taurus de fabricación industrial plateada Fue descargada totalmente Contra el fiscal Edgar Escobar Asesinado la mañana de lunes frente a la fiscalía del Guayas En el centro de la urbe porteña Esta arma fue encontrada en poder del adolescente Que indicó a los agentes policiales Le adelantaron 100 dólares De los 30 mil que le ofrecieron a él y a su cómplice Para acabar con la vida del fiscal Se está investigando la procedencia de esta arma Que está siendo analizada para conocer Si ha participado de otros hechos criminales La investigación que lleva la Policía Nacional Ahora va a estar direccionada al entorno laboral Y también al entorno familiar del fiscal Ya que inicialmente solo se estableció la línea investigativa En cuanto a la escena del crimen De los indicios balísticos que se encontraron En este punto de la ciudad Justamente en esta plaza Que es bastante habitada por ciudadanos Que constantemente llegan hasta este punto ¿Hay otras personas que van a ser investigadas Por este crimen, coronel? De hecho vamos a partir con todos los elementos Que hemos obtenido en el primer momento de la flagrancia Y de ahí una vez que tengamos más elementos de comisión Hemos de ir interviniendo a otras personas En cuanto a los cerca de 4 mil dólares encontrados En el terno del fiscal Distribuidos en diferentes bolsillos También se investiga su procedencia El caso se encuentra en instrucción fiscal Se menciona se va a llamar a rendir versiones a más personas Tras el hecho de sangre en los exteriores de la fiscalía Se ha intensificado el patrullaje policial Como policía nuestro deber es custodiar Estar pendiente Pero supongo que la ciudadanía un poco inquieta Pero nosotros estamos para dar lo mejor de nosotros Colaboración Por eso nos van a dar presencia policial a este punto A diferentes puntos que están ubicados los compañeros Y aprovechando eso, señores policías Cuando vengan sujetos en actitud sospechosa Me dan cuenta que ustedes los revisan, ¿verdad? Claro, efectivamente se les hace un registro Con un número de cédula Ingresamos a nuestro cine WB A ver si tienen boleta o tipo antecedente Se verifica Sin embargo, las personas que laboran en los alrededores Siguen intranquilos Mientras que en la plaza Pedro Carbo Frente a la iglesia de la Merced ¿Dónde se registró el crimen? El lustrador de zapatos Que vio por última vez con vida Al fiscal Edgar Escobar Se fue del sitio Continuamos amigos televidentes Cedatos y perfiles de opinión Coinciden que entre el 34 y 46% Respectivamente de encuestados Ven la inseguridad El principal problema que azota el país Veamos Perfiles de opinión y cedatos coinciden La inseguridad es el tema Que más le preocupa a los ecuatorianos a la fecha El 34,39% de los 2.300 encuestados Por sedatos a mediados de septiembre Aseguran que la inseguridad La delincuencia y la violencia Son los principales problemas Que deben ser tratados con prioridad En tanto que las últimas cifras De perfiles de opinión Van un poco más allá El 43,6% de 620 encuestados A finales de agosto Aseguran que la delincuencia Es el principal problema del país Ángel Polivio Córdoba y Paulina Recalde Directivos de las encuestadoras Ubican al 2021 como el punto de quiebre Hace cuatro años Cinco años Era de menos de 10% Desde el año pasado para acá Es la primera El primer problema No es el problema económico No es el problema del desempleo Es el problema de la inseguridad Coincide con las masacres carcelarias Las masacres carcelarias configuran un escenario Además de intranquilidad Porque se supone que es un espacio Que estaría colaborando Para generar mayor seguridad Entre la población Recalde detalla que la preocupación Se concentra principalmente en Guayaquil Pensemos que en Quito menciona el 25% Y en Guayaquil el 55% Luego por rangos de edad No hay mayor variación Y también es importante decir Que es una preocupación mayor Entre los niveles socioeconómicos Medio y medio bajo Ocurre en medio de una crisis de confianza Con las entidades gubernamentales Y también con la fuerza pública Ahora mismo solamente el 30% Confía en fuerzas armadas Pero hablando específicamente Del tema de delincuencia Solamente el 23% confía En la policía nacional Y en el estado Es una cifra del 10% de confianza Y mientras la preocupación aumenta El optimismo disminuye Cuando comenzó el gobierno Uno decía pues vamos por un buen camino 58% Y ahora está en alrededor del 24% Y es que las acciones del crimen organizado Que son portada casi a diario Y la falta de respuestas contundentes Han incrementado la percepción de inseguridad En las calles Al punto de desplazar los problemas económicos O de empleo Históricamente a la cabeza de la lista De las preocupaciones de los ecuatorianos Avanza el tiempo Y son ya las 19 horas con 9 minutos De Ripley Escuche bien Preste atención A la siguiente información Que ha generado bastante polémica A través de las redes sociales Pues las autoridades No han confirmado Si la fiesta Si una fiesta Era por el cumpleaños De Junior Roldán Realizada pues en la penitenciaría Del litoral Alias Junior O si personas externas A este recinto carcelario Fue que festejaron Un cumpleaños Dentro de estas instalaciones Juegos pirotécnicos Y la música A alto volumen Que llegaba hasta los vecinos De las viviendas cercanas Al recinto carcelario En la vía Adaule Fue la evidencia Una vez más Del descontrol Que prevalece Dentro de la cárcel De Guayaquil Las autoridades No han confirmado Si el motivo De la celebración Era por el cumpleaños De Junior Roldán Alias JR O si hubo personas externas Que ingresaron A la penitenciaría Pero lo cierto Es que tras las publicaciones El Servicio Nacional De Atención Integral A Personas Privadas De Libertad De SNAI Confirmó que el festejo Ocurrió la noche del martes En la regional Número 4 Guayas Y dispuso la remoción Inmediata De los directores Y coordinadores Del centro De José Machuca Director del centro De rehabilitación Social Masculino Guayas 4 Etapa 3 Es decir La de máxima seguridad Juan Torres Director del centro De rehabilitación Social Masculino Guayas 4 Etapa 2 Atención prioritaria Y de Diego Cárdenas Director del centro De rehabilitación Social Masculino Guayas 4 De la etapa 1 Es decir Mínima seguridad En el mismo Recinto carcelario Permanece también Adolfo Macías Alias Vito Que en noviembre Del año pasado Fue el centro De otra celebración En videos viralizados Evidenciaba la música Bebidas alcohólicas Armas Y hasta la mesa De dulces Pito y JR Son los principales Líderes De la organización Criminal de los choneros Además Hace 3 semanas Se reportó Una alerta De incidentes En el interior De la penitenciaría Del litoral Que dejó Un agente penitenciario Y dos reos heridos Continuamos amigos Televidente Le comentamos La tarde de este Miércoles 21 De septiembre De 2022 La policía nacional Brindó detalles Tras el hallazgo De los restos De ocio Que pertenecen A la abogada María Belén Bernal Tras 10 días De búsqueda Veamos El plan de búsqueda María Belén Fue lastimosamente Encontrada En estas condiciones Pero solamente El espíritu Inquebrantable Que tienen los policías Por descubrir La verdad Y por transparentar Ha permitido Que con esa fuerza De voluntad Todos nos podamos Reanimar Y se han agotado Los esfuerzos Que sean necesarios Realizando líneas De tiempo Traslados en horas Explotaciones tecnológicas Y todas aquellas Capacidades que Disponemos Este dolor Que sentimos No nos permite Dejar Para después Ningún resultado Pendiente Y ahora Continuamos En la localización De Cáceres No vamos a descansar Hasta encontrar Al responsable De este doloroso Acto Que resucita Y queremos Que resucite La motivación En toda la institución Injustamente Se califica A toda la institución De esta forma Así Empiezo con el final Son los 12 Efectivamente A quienes se ha solicitado No solamente La vinculación Sino también La prisión preventiva Ese es un tema Que luego ya Al sistema de justicia Le corresponde Si encuentran Los elementos De convicción Necesarias En lo personal Considero Que si existen Los elementos De convicción Necesarias El director De la DINASET Se encuentra En este momento Realizando un acompañamiento De la información Que yo he recibido Va a iniciarse Ya un proceso Primero Como tiene que ser De inspección del cuerpo Identificación del cuerpo Una identificación Morfológica La necropsia legal En la cual Insisto Hemos pedido Nosotros No participar Como policía Con fines de transparencia Es la misma fiscalía La que está Llevando a cabo Ese procedimiento Lleva Un tema De horas Yo creo Estimo Que en 3 4 horas Ya nos entregarán Alguna información Preliminar Pero De ser necesario Por los niveles De descomposición Que no En lo personal No creo Que requiera Hacer un examen genético Que podría Llevar mucho más tiempo Estamos ya en el ámbito Internacional Estimados amigos Televidentes Le comentamos Enseguida Que Biden El presidente De los Estados Unidos Asegura Que Rusia Ha violado Flagrantemente Los principios De las Naciones Unidas Además 300 mil reservistas Serán llamados Por Putin Para movilización Parcial Y en El Salvador Bukele El presidente De este país Va por el camino A la reelección De su tierra natal Esto en el siguiente resumen El presidente De Rusia Vladimir Putin Ha anunciado Una movilización Parcial Durante su esperado Discurso Televisado Pregrabado Y que ha sido Emitido A las 8 de la mañana En Europa Central El mandatario Ha explicado Que las actividades Relativas A esta movilización Arrancarán Este mismo miércoles Y ha resaltado Que solo los reservistas Principalmente Aquellos con experiencia Serán llamados A las filas Según ha informado La agencia rusia De noticias TASS Hoy ha anunciado Una movilización Militar inmediata De parte De la población Rusa Ha asegurado Que la convocatoria Será enviada A los reservistas Que recibirán Una formación Militar Complementaria Antes de ser enviados Al frente de batalla Todavía soy joven Por supuesto El orgullo Que llevo dentro Me dice Si, vete a la guerra Y demás Pero el sentido común Dice que puedo morir allí Que tengo familia Y parientes Y amigos Tengo dudas Y no puedo asegurarlo No me importa Soy un hombre sencillo Si me dicen que vaya Entonces iré Todos moriremos Algunos irán antes Otros después No hay nada que temer Rusia Rusia ha violado Flagrantemente Los principios Fundacionales De las Naciones Unidas Así empezó El presidente De los Estados Unidos Joe Biden Su intervención En la Asamblea General De la ONU El primer mandatario Expuso las distintas Crisis y dificultades Que enfrenta El mundo Ahora mismo Algo que ha relacionado Con la guerra De Ucrania Y cuya culpa Achaca a Moscú Un miembro permanente Del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Invadió a su vecino Intentó borrar del mapa A un estado soberano Rusia ha violado Descaradamente Los principios Fundamentales De la Carta De las Naciones Unidas 94% De los salvadoreños Votarían por Bukele Para que continúe Como presidente Del Salvador Escribió en Twitter El propio presidente Citando una encuesta De Ter Sitch Durante los 3 años Que lleven el poder Son muchos Los que han intentado Descifrar la receta De la paradoja De Bukele Un alto apoyo nacional Acompañado De un fuerte Exepsitismo internacional Vine hasta acá Para estarme En este podio En un formato En el que ya no creo Para decir algo Que lo más probable Es que de todas maneras No cambie La forma Que los países poderosos Vengan a los demás Porque si bien Somos libres Y soberanos E independientes En papel No lo seremos De verdad Hasta que los poderosos Entiendan Que queremos ser Sus amigos Que los admiramos Que los respetamos Que nuestras puertas Están abiertas De par en par Para comerciar Para que nos visiten Para construir Las mejores relaciones Las mejores relaciones A nivel nacional Es el hallazgo De osamentas Que pertenecerían A la desaparecida Abogada María Belén Bernal Fue pues ahora si Ya encontrada Según versiones Y datos Dados por los miembros De la policía nacional Trabajo vinculado Que han realizado Por parte de la cúpula Policial Investigando también Los detalles Y que aún falta Todavía Mucha tela Por que cortar En este asunto Lo que llama la atención Es porque El cuerpo ya está Totalmente En pocos días En pocos días Tan rápido Se ha hecho Casi nada Se ha consumido Y eso es lo que En algunas opiniones De las personas A través de las redes sociales Dicen que de pronto No podría ser Pero son Los especialistas Los que tendrán que realizar Realmente Las debidas Investigaciones Estudios Exámenes Para que Den pues Como positivo Si es verdaderamente El cuerpo de ella La verdad que Son cosas misteriosas Que cual más Lo deja totalmente Pensando Que fue lo que ocurrió Y en este caso Los pocos días Prácticamente No estamos hablando Ni 15 ni 20 Para la forma Como la encontraron Son aproximadamente 11 días 11 días Pongámosle así Ya pongámosle Ya para 12 días Que no es así Pero sin embargo Como puede ser Que la encuentren En esa magnitud Dolor Consternación En los familiares En los familiares Pues increíble Tal vez tenían Esa luz Al final del túnel De esperanza De encontrarla con vida Pero técnicamente Eso ya era casi Que imposible Y ahí están Los resultados Aparentemente Hasta ahora Pues esas serían Ella ya habría sido Encontrado sin vida Su cuerpo Entonces Ahora queda Esperar Que den la información La noticia Ya de la captura Del asesino En este caso El teniente Cáceres Así es Pague Por lo que Ha hecho Se investigue Bien Cuáles fueron Las causas De este detalle Porque Como ya lo indiqué Hace pocos segundos Estamos a la espera De una verdadera respuesta Por parte De la cúpula judicial Que le dé dirección A esto Y no quede Como se dice En papeleos Nada más Oiga En otro tema Que también Conmocionó Al país La muerte del fiscal En pleno centro De la ciudad De Guayaquil Estos muchachos Un adolescente De 16 años El otro de 19 Ya mayor de edad Realizaron un previo estudio De los movimientos Del fiscal Incluso Sabiendo a que hora Él marcaba El reloj Dentro de la institución Donde trabajaba Para ya que Ha registrado su ingreso En que momento salía Pues a irse A betunar Los zapatos Para poderlo esperar Ahí Dando el papayazo Como se dice por ahí Pero lo que llama la atención Es esta No conversamos Tras cámara acá Que a duras penas Estos sujetos Ahí vemos El engaño En el que de pronto Fueron estos mismos sujetos Metidos ¿Por qué? De 30 mil dólares Que supuestamente Le ofrecieron Por acabar con la vida De este abogado De este fiscal 100 dólares Le adelantaron Como adelantaron O sea Yo estoy más que seguro Que estas personas Lograban el objetivo Asesinaban a este señor Lo asesinaron en sí Lograban escapar Por así mencionarlo Le aseguro Que ellos ya estuvieran Ya deberían estar muertos Porque los Los que los contrataron De seguro los acababan De seguro los acababan Eso está más que visto ¿Cómo va a creer Que de 30 mil dólares Le van a dar 100 dólares Entonces esto Es así mismo Así trabaja el círculo Delincuencial Van matándose Entre ellos mismos Y peor Estos que son Totalmente gente Que no tienen ningún Tipo de experiencia Por así mencionarlo Y otra cosa De Ripley Lo que pasa O pasó En la penitenciaría Donde allá Realmente se vive De todo Aparte de las masacres Ahora también Se hacen rumbas Se hacen fiestas Celebraciones a lo grande Incluyendo con fuegos Artificiales Algo increíble Y creen Las autoridades A veces creen Que de pronto Los ciudadanos Somos tontos Somos estúpidos Que hacen lo que Les da la gana Por ejemplo Creen Que con sacar A los directores De estos centros De la habitación Ya está arreglado El asunto No ¿Cuántas veces Se han cambiado De director Y esto sigue De mal en peor No hay ley No hay ley Esa no es La metodología Que tienen que realizar Están Dando como quien dice Un poquito De contenido Nomás para que tenga La prensa E informemos A los medios A la comunidad en general Que se está haciendo algo ¿Algo de qué? Pura ridiculez Nada más Todos se tapan ahí Se tapan ahí Lo que realmente pasa En ese momento Es que le temen Les tiemblan Los señores Que están dentro De estas cárceles Son los que realmente Están gobernando acá Le tienen miedo A esa gente No los pueden ni tocar Yo no estoy de acuerdo Por ejemplo En mi opinión muy personal En que el gobierno Tenga que dialogar Con los reclusos Para llegar a un acuerdo De paz Déjese de tonteras ¿Dialogar con quién? ¿Por qué va a tener Que dialogar con delincuentes? Están ahí Bajo la merced del Estado Están detenidos Están presos Ahí tienen que quedarse Y tienen que obedecer Las leyes Que están dentro De este instituto O usted cree que esto Pasa en otras cárceles Del mundo Solamente en Ecuador Pasan tantas estupideces Como esta Es porque tenemos Un gobierno flojo Realmente es así Es la tristeza Realidad en la que Estamos viviendo Nosotros los ecuatorianos Y por ende La delincuencia Hacemos lo que le da La gana A toda hora Y en todas partes Y estamos jodidos Realmente Estamos jodidos Y esto no tiene paro Esto no tiene paro Porque no hay componte No ha mostrado Un solo gramo De movimiento Diferente El gobierno central Para que esto cambie La historia Del territorio ecuatoriano Cada vez estamos peor Esto no hay que tapar El sol con un dedo No se puede Realmente aquí El narcotráfico Los delincuentes Tienen a su merced A sus pies Al gobierno Y por ende Los pendejos Que estamos acá De civiles Somos los que tenemos Que asumir Las consecuencias De esos actos delictivos Donde mucha gente Colateralmente Ha fallecido También a causa De las balas Que tienen pues Cuando intentan Matar a alguien Van matando a quien sea Estamos fregados realmente Ojalá Que alguien pues salga Por ahí a decir algo Beneficio Y no solamente Hablar y hablar Y hablar Sino que ejecutar cosas Para cambiar la historia De este país Que va de mal En peor Así estamos Pero en esta parte Muchos dirán Este Maduro Amigos televidentes ¿De qué vale Tanto palabrerío? ¿De qué vale Tantas direcciones Que van a realizar Y cambios Que se están efectuando? Si seguimos en lo mismo La verdad Lamentablemente Muertes violentas Que se están registrando Minutos Segundos Por día ¿No? ¿Y qué hacemos? Nada totalmente Los delincuentes Haciendo de las suyas Buscando la manera Como ve día No les interesa Donde vayan a atacar Lo importante para ellos Es en el momento De hacer su trabajo Minucioso Es atacar Y punto Y el resto De brazos cruzados El gobierno ¿Dónde estamos? Sinceramente Con todo esto Oiga Ni en los famosos Estados de sección No hubo ningún tipo de cambio Eso no paralizo Eso no paralizo nada Eso O díganme ustedes Si no vieron En los plenos Estados de sección Los bombazos Que pegaron Varios bombazos En pleno estado de sección Bombazos Estaban por acá Los militares Y por acá Estaban asesinando Otras personas Estaban por acá Los policías Y por acá Estaban asesinando Otras personas Disculpenme Son cosas Que realmente El gobierno No está haciendo Bien Su trabajo Como debería ser Bueno Con esta noticia Con estos comentarios Nos vamos a una pausa Publicitaria Pero al volver Mire lo que viene Acá en canal Nueve noticias Lo siguiente En Térese Denuncian fuga de agua Que lleva más de un mes En el sector de Banife Ecomédica Centro de especialidades Pone a su disposición La especialidad de Otorrinolaringología Con la doctora Lorena Martínez Especialista En el diagnóstico Y tratamientos De enfermedades Del oído Nariz Y garganta Visítenos en Daule En las calles Pedro Carbo Y Padre Aguirre Junto al Club de Leones Y consulte Por los beneficios Para nuestros pacientes En lavadora Y lubricadora magro Su vehículo Siempre se mantendrá Radiante Con nuestro servicio De lavado automotriz Además Contamos con lubricantes Aceites Baterías Filtros automotrices Y agrícolas Y mucho más Aproveche nuestras promociones Por la compra de llantas Recibe gratis Nuestro servicio De enllantado Y balanceo Además Por cada cambio de aceite Recibe sin costo Una lavada express Aceptamos su batería Como parte de pago En la compra De una batería nueva Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Venta de aros Para todo tipo De vehículos Propietarios Flora Coloma Viuda de Morán Señora Alejandro Morán Ana Los esperamos En La Parroquia Magro Kilómetro 41 Vía Adaule En Megacentro Cecilia Contamos con una gran variedad De productos de hogar Y para construcción como Herramientas de todo tipo Variedad y calidad En pinturas Fundas de cemento Tubos para varios usos Sanitarios Diseños de ambientes Y mucho más Aproveche nuestra gran liquidación En cerámicas y techo Hasta el 30% de descuento Contamos con atención personalizada Y servicio a domicilio Aplica al crédito POSI Sin entrada Sin garante Solo con tu cédula Te esperamos Visítenos en el Cantón Palestina Avenida Principal Fausto Espinosa Y en nuestra sucursal En Lomas de Sargentillo Franquicia Villamar Los esperamos ¿Te gustan los premios? A nosotros nos gusta premiar a nuestros clientes Por eso te traemos los ultrapuntos Una novedosa manera de premiar a tu fidelidad Y llevarte a casa toda clase de recompensas ¿Pero qué son los ultrapuntos? Sencillo Son puntos especiales Que vas acumulando Y que luego Más un valor mínimo Puedes canjear por fabulosos premios ¿Y cómo los ganas? Fácil Solo asegúrate de pagar Todas las facturas de nuestros servicios Y te llevarás Un ultrapunto Por cada dólar que canceles También si pagas dentro de la fecha establecida Te llevas 10 ultrapuntos adicionales Debenet Conecta tu mundo Ya estamos en Youtube Mira todo nuestro contenido en HD A cualquier hora del día Programas en vivo Reportes especiales Y mucho más Suscríbete Estamos como Canal 9 TV No solo somos noticias Entretenimiento Sino también nos preocupamos por tu salud Espéralo muy pronto por la señal de Canal 9 TV Bueno estamos de regreso en el ámbito regional Mi estimado Douglas Muchas gracias por permanecer junto con nosotros En esta nuestra emisión estelar de las noticias Y aquellas personas que de pronto recién Se enganchan a nuestra señal Bienvenidos como siempre Recuerde que estamos siendo transmitidos también en Facebook En Youtube Puede comentar Compartir la transmisión Puede subirle el volumen A su televisor Para que de esa manera No se pierda nada De lo que acá mencionamos Sin temor a nadie Aquí solamente temor a Dios Y al resto que se vayan por un tubo Por el carajo A la Casa de la Cultura Al quinto piso que se vayan Bueno vamos de inmediato con noticias Nuevamente varios comerciantes se acercaron Así es hasta los bajos del Palacio Municipal En Daule para pedir a las autoridades Les dejen trabajar hasta el próximo domingo Veamos la primera nota regional Hasta los bajos del municipio del Cantón Daule Llegaron varios comerciantes Que están ubicados a lo largo de la calle Padre Aguirre Con las conocidas barracas Ellos manifiestan que sus ventas fueron muy malas Por eso piden que se les permita Laborar en estos sitios unos días más Tenemos hasta las 6 de la tarde para recoger todo Porque si no caso contrario será decomisado Y decomisan y nosotros tenemos que dar 100 dólares Para retirar la mercadería ¿Ustedes han pedido plazo hasta cuándo? Hasta el domingo Hasta el domingo de noche Hasta el domingo de noche Pero no, no ceden A las autoridades que nos ayuden Hasta el domingo porque nosotros no hemos sacado Ni el capital, peor ganancia Y que vengan los señores a mandarnos con los señores policías No es justo Porque ellos lo que están haciendo es Ahuyentarle al artesano Por eso nuestro Ecuador está como está en los suelos Y seguirá peor Entramos a hablar con el presidente de aquí De la comisaría de vigilancia Nos dijo que no Que ya las órdenes están acatadas Y que solamente se puede hasta las 6 de la tarde Persona que tenga y que no haya recogido nada Se lo llevará comisado hasta la comisaría Con los canchones de aquí Y hay que pagar una multa Para poder retirar las cosas Conversamos con el director de justicia y vigilancia Y estas fueron sus declaraciones Nosotros conociendo las tradiciones de Daule Hemos dado justamente espacio Para que este año se haga la festividad El Señor de los Milagros La misma que fue aprobada Hasta la fecha del 16 de este mes Y terminaba justamente con la quema del castillo Estamos 21 El día lunes se les notificó Para que los señores entiendan De que hasta el día miércoles O sea hasta hoy Tenían que ya amanecer libres las calles Por el tema de la movilidad Y todo lo que esto implica Pues no ya liberar las calles El espacio público Porque las festividades ya habían acabado el 16 Y una vez pidiéndoles que se retiren Pues los señores están exigiendo Que se les deje hasta el día domingo Cuando nosotros ya no podemos Tener más tiempo Pues no las calles cerradas Y todo lo que eso conlleva ¿Qué va a pasar si de pronto Ellos no se mueven de los sitios? Bueno la ordenanza es clara La planificación también Nosotros tenemos que proceder A el retiro temporal De lo que está ocupando la vía pública Y ellos para poderlo recuperar Tendrán que cancelar los valores De la multa correspondiente ¿Cuáles serían estos valores? 100 dólares Con cámara de Víctor Navarrete Informó para Canal de Noticias Douglas Corozo 19.32 minutos Ahí teníamos entonces Las declaraciones de varios de los comerciantes Que se acercaron hasta el Palacio Municipal Ellos pidiendo de favor Que les permitan laborar unos días más Porque según escuchamos Las ventas pues no han sido del todo buenas Y por ende pedían O piden que se les otorgue Este permiso hasta el día domingo Pero en este momento tenemos Un enlace ya con nuestro compañero Isaac Tutibén Macías Quien se encuentra en el sitio Para que nos comente Nos diga si realmente Según la ordenanza era hasta las 18 horas Si estos amigos comerciantes Siguen ahí laborando O fueron definitivamente retirados Licenciado, buenas noches Coméntenos Gracias compañero Allá en Estudio Central Justamente nos encontramos acá En la avenida Padre Aguirre Donde se encuentran ubicados Los comerciantes A lo largo de esta avenida Por motivo de la festividad Del Señor de los Milagros Acá dice que ha habido inconveniente En la tarde de hoy Con algunos comerciantes Que ya por parte de las autoridades Correspondientes Del departamento de comisariedad Quiere hacer el desaludo respectivo Compañero Vamos a ver si me logra hacer el panel Acá donde se encuentran Los policías metropolitanos Que van al fondo Al fondo podemos apreciar Tres policías municipales Que van en estos momentos Haciendo el recorrido correspondiente Hasta el momento Los comerciantes se encuentran Laborando normalmente Los comerciantes Acá en la avenida Padre Aguirre Lo que si ellos solicitan Que por lo menos Hasta este fin de semana Se los deje trabajar Ya que ellos Tienen que recuperar Su inversión Que han realizado Vamos a ver si logramos Conversar Con alguna persona Vamos a ver si logramos Conversar acá Con un comerciante Me ayuda con su nombre Y a que se diga Así Buenas noches Agradezco Al canal Que Que me están Anticipando Y gracias Y gracias señores Aquí le pido Al señor alcalde Que por favor Que nos dejen Hasta el día domingo Le pedimos de favor No pedimos No pedimos más No pedimos más Que nos alarguemos Le pedimos de favor Que eso nomás Hasta el día domingo Que nos dejen A todos los comerciantes Que estamos aquí No nos ha ido bien Ha estado malo 16 años ¿De qué parte viene usted? De la ciudad de Ambato Siempre con las mercoches Los membrillos acá Con todas las cosas De membrillos Albaricoque Duraz Pan Ayuyas Todos hemos venido acá Y hemos venido a servir Aquí al pueblo de Daule Por las fiestas Del señor de los milagros Bueno Este es el clamor De las personas Que se dedican acá Con su barraca Más comúnmente conocida En la avenida Padre Aguirre Vamos a ver Si también logramos Conversar con otra persona Me ayuda con su nombre ¿A qué se dedican? Susana Barco Tengo pizzería Vendo Pero lo que le pedimos Al señor alcalde Es que nos deje trabajar Hasta el día domingo Ya el día lunes Nosotros ya en la noche Ya recogemos el domingo Solo pedimos eso Que nos deje trabajar Hasta el domingo ¿Por qué? Porque la feria No nos ha ido tan bien El día de hoy Tuvimos un inconveniente Hoy no trabajamos Hoy es un día muerto No tenemos hoy Para el almuerzo Ni la merienda Porque a la hora que es Y todavía Sentimos los metropolitanos Que vinieron aquí ¿Qué les ha comunicado Los metropolitanos? Que no Que nos iban a comenzar Las cosas Que nos iban a sacar de aquí Entonces nosotros Lo que estamos pidiendo Como comerciantes Que nos dejen trabajar Hasta el domingo Una vez que nosotros Ya el domingo Termine la noche Nosotros recogemos Y nos vamos Porque también vamos A ir a otras ferias Pero las ferias Hay días Que uno tiene fecha De ingresar a otras ferias No podemos que nos vengan Y recojamos las cosas De inmediato Recojan y váyanse Yo creo que eso No es Es de inhumano Muchas gracias Bueno, estas son las expresiones De varios comerciantes Acá que se encuentran Ubicados en la avenida Padre Aguirre Quien solicita A las autoridades Correspondientes Que por favor Se lo dejen Trabajar hasta este fin De semana Ya que las ventas No le han ido tan bien Y también han pagado Sus impuestos Ellos solicitan De esta manera Muy convenida Al burgo maestro Acá del cantón Otras personas Que se acercan A la venta De algunos productos Y la gente Está de a poco saliendo A hacer recorrido Y a lograr Comprar algo Acá en esta feria Por motivo De las festividades Señoros Milagros Esto es lo que se vive Hasta el momento Acá en la avenida Padre Aguirre Amigo ¿Cómo está la situación acá? ¿Cómo le ha ido Con el negocio acá? Ya sabe No va a salir A saber Me ha ido Malito Ajá Le ha ido mal Lo dice acá El negocio Vamos a decir Logramos conversar La ayuda con su nombre ¿De dónde vienen? Buenas noches Mi nombre es Sandra Y venimos de la provincia De Otavalo Entonces Venimos acá A las ferias Como todos los años Pero esta vez En la mala organización Nos mandaron A otras cuadras No hemos vendido Hemos invertido plata Aquí en los puestos Y no hemos sacado Ni para Devolver esa plata Gastada Ahora Queremos trabajar Hasta el día domingo Ya nos quieren hacer Levantar A la brava Estamos pidiéndole ayuda Igual Allá en la alcaldía Pero hoy día No nos ha recibido Entonces aquí Hay muchas Irregularidades Desde la alcaldía O desde el municipio Que a nosotros No nos dejan Trabajar tranquilos No nos ha dejado Desde el primer momento Hemos venido A gastar plata Pero ahora sí Este año Nos ha ido A todos mismos Nos ha ido mal Pésimo ¿Cuánto pagaron Por el puesto? Cada módulo 50 dólares Y se ha comprado Con anticipación Los oficios O las solicitudes A 3 dólares Así Que por lo menos Que nos dejan Aunque sea Trabajar hasta el día domingo Que no estamos pidiendo Más días Como todos los años Siempre se ha trabajado Siempre hasta fin de mes Para poder irnos A otra feria Porque nosotros somos Por eso le digo De diferentes provincias No venimos aquí Tan cerca De 2 horas O 3 horas Para regresarnos Somos una noche Entera de viaje 10 horas 12 horas De viaje Entonces no podemos Regresar A nuestras casas Y vuelta A regresarnos Otra vez Esa es la petición De nosotros Los comerciantes Que siempre hemos Apoyado el orden También Para que nos ayude A nosotros también Con unos 2 o 3 días Más de plazo Hasta el día domingo Para poder trabajar Y recuperar Algo Lo que hemos gastado Bueno Estas son las expresiones Acá De los comerciantes Haciendo la respectiva Solicitud Al burgomaeste Del Cantón Dable Para que por lo menos Hasta este fin de semana Se les permita laborar Ya que ellos dicen Que no este No han recuperado Su inversión Y tendrían que ir a otras ferias Pero tienen que esperar Por lo menos Hasta este fin de semana Este es el clamor De los comerciantes Ya que dice Está un poco flojo El negocio acá Este es el panorama Que se vive acá En la avenida Padre Aguirre Por motivo de la festividad Del Señor de los Milagros Queremos también Allá este estudio Decirle a los compañeros Que este es Hasta el momento Lo que se vive El panorama Acá en la avenida Padre Aguirre Queremos también Agradecer Y continúen con más información Allá en el estudio Compañeros Gabriel y Douglas ¿Qué situación La que están pasando Los amigos comerciantes De diferentes provincias Que han visitado Aquí el Cantón Dable Por parte de las autoridades En este caso El alcalde Quien direcciona Encabeza Y da como se dice El último veredicto Ante tantos acontecimientos Que estaban ocurriendo Por aquello Hasta el día domingo ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? No entendemos No entendemos ese detalle Sinceramente Oiga Para mí se están ahogando En un vaso con agua Por gusto Esta historia es todos los años O sea Esto no puede repetirse De la manera negativa ¿Cómo lo van a querer Desalojar un ombligo de semana Un día miércoles? Déjenlos que trabajen Hasta el domingo El día lunes Ya ellos se irán Con sus cosas Sus productos Hasta otras ciudades Bien explicó La última persona Que estaba ahí ¿No? Por lo general Todos los años Todos los años Ha sido que ellos Se han quedado Hasta esa fecha Aproximadamente Esto no es novedad Entonces Como para que Quieran sorprender O de alguna manera Esto Entonces No se ahoguen Un vaso con agua No se ahoguen Por favor Sean un poquito Más inteligentes No lo digo Que no lo sean Que no lo son Pero un poquito más Para que de esa manera Haya la paz y tranquilidad Que no haya inconveniente Peor Confrontamiento O enfrentamiento Entre municipales Y comerciantes Dijo la señora Que viajan Más de 12 horas Y todavía Ellos calculan Siempre ese tiempo Para poder llegar Hasta otros cantones Donde también Inician las fiestas No pueden ir Con sus cosas Hasta sus casas Van de fiesta En fiesta De ciudad En ciudad Hay que ser inteligente En eso Por favor Yo creo Creo que el alcalde Es un hombre Muy inteligente Y creo Que el alcalde Va a permitir Que ellos Se queden Hasta el día domingo Y de esa manera No va a pasar Absolutamente nada Como digo por ahí Por dos, tres días más Que se queden Los comerciantes De las barracas Que aunque no sean de acá No creo Que los amigos comerciantes De acá de Daule Que van a estar Todos los años Todos los días del año acá Se van a empobrecer Entonces hay que ser Equitativo No hay que ser empático En esta situación No seamos antipático Hagamos las cosas De la mejor manera Y ganemos puntos En lugar de perderlos Cuidado también Hay un dicho que dice Cuidado el pan Se quema en la puerta Del horno Por favor En vez de sumar Estamos como se dice Restando De verdad Sinceramente No cuesta nada Y para aquellos amigos Comerciantes Un mensaje El sol sale para todo Por qué decir No que ellos Nos están perjudicando Como por ahí Nos han llegado Un mensaje Por ahí Por ahí Nos han llegado Comerciantes de acá de Daule También estuvieron Comprando los módulos Estuvieron ahí En medio de ellos O sea No nos hagamos Tampoco los ofendidos Las víctimas Por favor Incluso muchos De los comerciantes Que yo porque estuve ahí Con los comerciantes En horas de Mañana y mediodía Ahí también habían Comerciantes de acá de Daule No solamente comerciantes De otras provincias Del país También había de acá También había muchos De ellos que son de acá Y que tienen sus negocios Acá en la 10 de agosto Y en otros sectores Entonces por favor Vamos a ponernos La mano ahí Equitativamente Porque la situación Ha sido dura Incluso Incluso Muchos de estos Comerciantes Tanto locales Como extranjeros Por así mencionarlo Fueron vacunados Nadie hizo nada Fueron vacunados Les pedían pues Un diario también A gente vaga Inútil Que anda por ahí Haciendo de las suyas Tonterías Y nadie controla Esa situación Entonces ¿Qué hacemos? Déjenos trabajar Unos días más Y se acabó el asunto Vuelvo a decirlo Creo que el alcalde Es un hombre muy inteligente Y va a permitir Que ellos Se queden hasta el día domingo Y de esa manera No ha pasado absolutamente nada Nadie va a perder Absolutamente nada Por favor Evitemos algún tipo De problemas Que mañana pasado Vamos a estar lamentando ¿No? Esperamos que con este reporte También que hemos sacado Nuevamente Para darle un empuje A esto Y que las autoridades Competentes En este caso El alcalde Indique Que se queden hasta el domingo A trabajar Y se ha dicho No, para qué enredarnos tanto Para qué continúa El mismo círculo negativo Simplemente Dar paso Nada más Es todo el año Yo recién no personal Recién vengo yo A vivir esta situación El año pasado Para que los patronales Sean sean feas Ya no va a haber Productos que ofrecer Discúlpenme Hay que seguir hablando De la reactivación De la economía Pues hay que hacerlo De esta manera Se reactiva Trayendo también Comerciantes del otro lado Y se mueve la economía Esa es una gran decepción De verdad Sinceramente ¿Quién va a querer vender de nuevo? Esto va a ir muriendo Poco a poco Porque usted Dueño de su producto No, pues allá en Daule Me reciben mal Se portan así De esta manera Esto y del otro Entonces en este caso Cambiemos la hoja de la vida No repitamos lo mismo Como indica Usted el año pasado Entonces Por favor Cambios, cambios Bueno La verdad que hay mucha tela Que cortar en esta situación La gente en las redes sociales También Dicen por acá Dejen los que trabajen Dicen por acá Señor alcalde Dice por acá Sea humanista Dice claro Como ya recibieron Bueno En este caso Detalles importantes Que están por acá Comunicando a través De las redes sociales Es importante aclararlo nuevamente Que sigan trabajando Hasta el domingo Bueno Vamos con otra noticia Algo positivo Por lo menos Vamos a contarle enseguida Pues luego de varios años De estar en mal estado Un poste Ustedes han de recordar Que en muchas ocasiones A través de este medio de comunicación Hemos pasado reportes Acerca de un poste Que queda en el sector de Banife Específicamente En la calle Santa Lucía El mismo que ya parecía Que iba a caer Pero gracias a Dios Esto no sucedió El día de hoy Ya personas O personal De una empresa Privada Realizó el cambio De este poste Veamos Fueron varios los reportes Que se hicieron Sobre un poste En mal estado Ubicado en la calle Santa Lucía De la ciudad Banife Del Cantón Daule Los moradores En reiteradas ocasiones Desde el año 2020 Daban a conocer Esta novedad Debido a que les preocupaba Que este poste cayera Y causara algún daño A los transeúntes O habitantes del lugar Este 21 de septiembre Pudimos apreciar La presencia de personal De una empresa privada Realizando el cambio De dicho poste Aquí trabajando Trabajando aquí Para la comunidad Este poste caído Que tiene tiempo Y nos lo han cambiado Recién se acuerda De cambiarlo Y aquí estamos En la obra Para ubicar La obra Que está aquí Este poste caído Se cae ¿Cómo así hacen Ustedes este cambio? Este cambio Lo hacemos por mi jefe Él tiene los contactos Entonces lo han contratado Para hacer este cambio Aquí Van a hacer el cambio De postes En algunos lugares Ayer estuvimos allá En Guayaquil Por la ¿Dónde? En los boyacanes Estuvimos ayer también En Guayaquil Y ahí estuvimos en Durán Retirando este poste Para traerlo aquí Con esto se evita Que de pronto Pueda colapsar Y causar algún accidente Algún Claro Un accidente Porque está aquí Mire, ve El tráfico Está aquí En todo el tráfico Entonces eso Estamos aquí Y así Ya la comunidad De este sector Puede estar más tranquila Al ver que sus peticiones Fueron por fin Escuchadas Y dicho poste Fue cambiado Y retirado del lugar Con cámara De Víctor Navarrete Informó Para Canal de Noticias Douglas Corozo 19 con 48 minutos 19 con 48 minutos De verdad Excelente noticia Después de tanto tiempo Yo tengo aquí ya Creo 6 meses Voy a cumplir Gracias a Dios En este caso 6 meses Dios mío Comparado a tantos años Que ha tenido este poste Incluso yo Estando en otro medio De comunicación Hice reporte Yo ya tengo un poco más De 2 años 7 meses por acá Y en el otro medio También hice varias veces Y ahora imagínense Pero bueno Dicen por ahí Que el que no llora No mama Y en esta ocasión Por lo menos Gracias a Dios Dicho poste No cayó No causó ningún tipo De otro Algún susto O daño Alguna persona O bien material Y ya lograron el cambio Y la gente puede estar Al menos La familia Que vive junto al poste Puede estar más tranquila Porque ya tiene Un poste nuevo Estaba en dirección A la humilde vivienda Pero bueno Gracias a Dios Y tanto sismo Que también se han registrado Imagínense Bueno los hierros Ahí están Los hierros Que han quedado ahí Vamos con otra noticia ¿Qué tenemos? Vamos a continuar Amigos televidentes Les comentamos Que madre pide ayuda Para poder realizar Una operación En su pequeño hijo De 5 años de edad Dicha operación Tiene un valor De 3 mil dólares Aproximadamente Veamos Isabel Falcones Es una joven madre soltera De 3 hijos Quien solicita ayuda Ya que su hijo Lian de 5 años de edad Nació con un problema físico Que no le permite Caminar normalmente Por tal motivo Por medio de este reportaje Ella da a conocer su caso Lo que pasa Es que a mi niño Me lo van a operar De lo que es el piecito Y en la manito Me le van a poner Menos toxinas Entonces lo que necesito Es que si me le pueden Hacer una ayuda Por lo que yo no tengo A donde Acudir Entonces yo vine con usted A ver si que nos pueden ayudar A mi niño A mi niño Me lo van a operar De lo que es Alargamiento de tendón Por lo que Él me camina Con los deditos Prácticamente Entonces por eso Es que yo he ido Con usted Por ser una persona De bajos recursos Ella no cuenta Con los casi 3 mil dólares Que cuesta La intervención quirúrgica Para su pequeño El valor El valor de estas toxinas Vale Este Entre 500 507 dólares O hasta más Pueden estar Constando Entonces Eso es mi Y aparte Es la operación Que me Dijeron Que es de 2 mil 500 3 mil dólares Cada Este La operación Entonces por eso Es que ha ocurrido Con ustedes No No tenemos En veces ni para la comida Tampoco tenemos Entonces por eso Ella espera la colaboración De personas solidarias Y de buen corazón Para poder juntar La cantidad de dinero Que necesita Claro Porque así me pueden ayudar Cualquier persona Cualquier granito De arena Que 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 me Donen Es algo Para mi es algo Para mi hijo También es algo Lo que necesito Es que se me pueden Colaborar Con algo Que De todo corazón Que yo se los recibo Si usted desea colaborar Para la operación Del pequeño Lían Puede realizar un depósito A la cuenta de ahorros Del banco de Guayaquil 30 69 39 44 A nombre de Isabel Patricia Falcones Mejía Con cámara de Víctor Navarrete Informó para Canal de Noticias Douglas Corozo Sabemos que hay corazones solidarios Y se van a unir también A este camino importante De ayuda Eso es lo que se necesita Se requiere Pues que las personas Como siempre Estén ahí De manera bondadosa Ayudando pues a los que menos Tienen A los que más necesitan En este caso Una madre soltera Pues este pequeño Tiene a duras penas 5 años de edad Y tiene mucha dificultad Para poder movilizarse No puede pues asentar Uno de sus pies De la forma normal Como usted y yo Lo podemos hacer O como su hijo O mi hijo Puede hacerlo Entonces es hora De tener ese sentido De equidad también Y ponernos en el lugar De esta madre Que pues no tiene Los recursos económicos Son cerca de 3 mil dólares Que cuesta Esta intervención quirúrgica Y obviamente necesita pues De todo Ahora Si de pronto Existe por ahí Algún médico profesional Que tenga conocimiento En esta área De este tipo de Enfermedad Que tiene el niño Puede ayudarlo Pues mejor todavía Sería esto Oiga Entonces Esperemos que Incluso aquellos amigos Que están ahora En el ámbito político Que quieren votos Háganse ver también Métanse la mano al bolsillo Y den pues algo de No es lo que sobra Jamás Yo en lo personal Nunca digo Den de lo que sobra Jamás Nunca den de lo que sobra Den de todo corazón Si van a dar Si no mejor no den nada Así es No justo ese tema Ya se me adelantó Bueno Aquellos que están Con la manita para arriba Y la sonrisita pues Por favor Ahí está el trabajo Ahí está en el momento Adecuado que lo necesitan En vez de estar hablando De mal del uno Buscándole en la quinta raya A la otra raya Al tigre No señores Acudan a ese momento De ayuda de verdad Es sincero Hay que Oiga Y eso que por ejemplo Estábamos viendo El personal estaba viendo Una noticia En el ámbito nacional Donde había Un informe De los candidatos Ahora Las diferentes dignidades Que se yo Prefecturas Alcaldías Y otras Que previamente Han gastado Bastante dinero Previo a la campaña Original A la campaña oficial Han gastado harta Plata ya Y no hay quien controle Entonces ahí Algunitos por acá También están Que despilfarran Vengan Vengan Apoyen A la gente Que los necesita De esa manera No es que estén Comprando votos No Pero ahí se va A observar Ese corazón solidario Para con los que menos Tienen En este caso Este menor De cinco años Que también quiere caminar Como su hijo Como el mío De manera normal Vamos con otra noticia No vamos a un corte No, 19 con 53 Vamos con otra noticia Padres y representantes Escuche bien De los alumnos De la unidad educativa Galo Plaza Lazo Piden por favor Mayor presencia De los uniformados De la Policía Nacional Debido a que A que los pillos Los choros Los delincuentes Están pues Haciéndose presente Cada día más En esta zona Estudiantil La preocupación Ha aumentado En los padres Y representantes De los alumnos De la unidad educativa Galo Plaza Lazo Del Cantón Daule Ya que según ellos Indican que los robos Son más constantes En los exteriores De este plantel educativo Claro De verdad Que aquí faltan policías Que vengan bastante A dar Bueno Yo estoy aquí Todos los días Y yo veo policías Que vienen Se toman la foto Y se retiran Eso no debe ser justo Porque también son Para la seguridad De los chicos Estudiantes Que hay bastantes estudiantes Aquí Miren Que a una hora de mañana Le robaron a unos chicos Le robaron también Entonces una vez Soy madre de familia Que también tengo hijos Aquí en la escuela En el colegio También tengo Entonces debe también Un poquito más Dar vuelta a carrera Los chicos vienen De clase Vienen a clase De mañana Tienen que estar Los policías Dando vueltas Vienen a mediodía También dando vueltas Porque esa es la Primeramente Dios La seguridad De nosotros Y también los policías Lamentablemente No existe presencia policial Todos los días Vengo a dejar Y a recoger a mi hijo Y no hay Nunca me he encontrado Con policías Solo con los señores De la CTE Que ellos sí Que nos ayudan Con el paso De los estudiantes Y la salida Y la entrada De vehículos Pero necesitamos Por favor Que la policía venga Por la inseguridad Les roban A los estudiantes Les roban A los profesores A la salida Esto queda muy desolado En el momento En el momento En que se van retirando Más de una vez Les roban A los profesores Y los alumnos Que de pronto Por cualquier motivo No salen enseguida O ya se van todos No hay transporte público Por recoger Entonces les roban Sí Más que todo En mi criterio Yo tengo que venir A dejar Y venir a ver Por lo que no hay seguridad Como ahorita Le acababa de decir Hay muchos buses Que no solamente Hacen el ingreso A Daule Se estacionan Mucho tiempo 10, 15, 20 minutos No solamente Sube el pasajero Sube personas Que van a hacer Daños y perjuicios Al estudiante Y no solo Al estudiante Sino a demás personas Entonces En mi criterio A veces Yo viajo 15, 20 minutos En establecidos buses Y demasiado tiempo Se estacionan Dan la oportunidad Que no solamente Le roben A los estudiantes Sino a cualquier persona Que va en ese momento En los buses Miembros de la Comisión De Tránsito del Ecuador Cumplen con su responsabilidad De cuidar La seguridad vial De los estudiantes Y demás personas Que necesitan cruzar De un lado al otro De esta carretera Bueno Aquí en la mañana En la tarde El personal Está preparado Listo Para cubrir la entrada Y salir a los estudiantes Y darle la seguridad Correspondiente A la seguridad vial Se espera que miembros De la institución policial Lleguen también A este sitio Y así Con la presencia De ellos Los antisociales Se alejen De esta zona Del Cantón Daule Con cámara De Víctor Navarrete Informó Para Canal de Noticias Douglas Corozo Más atención Por favor A la parte de las autoridades ¿No? En los colegios Porque en el momento Que no hay Ningún resguardo policial Pues los delincuentes Hacen de las suyas Ahí está Un ejemplo ¿No? De verdad Un cuadro preocupante Para los docentes Padres de familia Usted también es padre Su hija o hijo Que va a la institución educativa ¿No? Está con eso en la cabeza Que no hay resguardo No hay policía Entonces Es el momento adecuado Cuando atacan Los delincuentes También hacen inteligencia Los delincuentes También entre comillas Patrullan las zonas Para ver Donde está Pues la oportunidad Para ellos Ejercer su trabajo De esa manera Y estudiar A su posible víctima Y agarrarlo Atacar Perjudicar Incluso hasta matar En algunas ocasiones Entonces por ende Los padres De esta unidad Educativa Pues llamaron A nuestro medio De comunicación Ya preocupados Porque ya son Muy constantes Los robos A los alumnos Y a los docentes En esta unidad Educativa Justamente a las salidas Y por ende Pues se piden La presencia De la policía Pero de verdad O sea De verdad O sea Que se queden ahí Trabajando Mientras ellos ingresan Y salen De la unidad Educativa O sea Es cuestión De sentido común Nomás Ya viendo Que ya ingresaron Pues ahora si pueden Retirarse A sus labores En otros sectores Pero Es justo Y necesario Que estén ahí También perenne Para evitar Como lo hacen Los señores De la CTE En este punto Ahí están ellos Para evitar Que hay cosas Que se ha aplastado Algún muchacho Porque hay que de pronto Por algún descuido Siendo niños Siendo jóvenes Son adolescentes Todavía andan con La muchachada Los juegos Corren Mejor dicho Sus vidas Peligro Porque pueden estar Jugando Y en la carretera Pueden ser aplastados Por uno de estos vehículos Entonces es Importantísima La presencia De la CTE Para que estén Siempre pendientes Tanto de norte a sur Como sur a norte Evitando que el tránsito Circule Mientras estos jóvenes Intentan Atravesar la carretera Pero no solamente ellos Pues deben estar Entonces los señores Uniformados De la Policía Nacional Y de esa manera Haya un poco más De tranquilidad ¿En quiénes? En los representantes En los padres de familia En los docentes Y en los alumnos Porque los pillos Tendrán que salir Y soplados Y ahora les toca A los padres de familia También hacer despreso En ese sentido Estar vigilante Llega la hora Toca el timbre Buscar a su hijo Estar pendiente en la puerta No les queda de otra De verdad Ante esta situación De verdad que preocupa mucho Y esperemos que De aquí a mañana Pasado la situación Cambie Y ya veamos ahí Así sea uno o dos policías Pero ya hay vigilancia Como se dice Sabemos que el número De policía No es el suficiente Pero algo hay que hacer Algo hay que hacer Algo hay que inventarse Algo hay que inventarse 19 con 59 Nos vamos a una pausa Publicitaria Ahora sí Pero enseguida Viene lo siguiente Un tema Que se ha vuelto Pues repetitivo Por acá Oiga fuga de agua Dicen que lleva Más de un mes En el sector Banife Veamos que ocurre Candy tiene el detalle Perfecto para ti Nos encanta ser parte De esos momentos especiales Contamos con una variedad De detalles Para esa persona especial Detalles para niños Peluches de todos los tamaños Detalles personalizados Con varias opciones Dulces Chocolates Gomitas Gorras Vasos Y mucho más Visítanos en el paseo Shopping Daule Candy Tiene el detalle Perfecto para ti Ya llegó a Daule Galarcap Auto Formamos parte Del grupo Galarza Únicos en la cuenca Norte del Guayas Somos Multimarca Obtenga su vehículo Con las mejores facilidades Del mercado Desde el 20% de entrada Hasta 72 meses plazos Sin planes Ni sorteos Créditos Con entrega inmediata Visítenos Jotice Y llévese El vehículo Que siempre soñó Estamos ubicados En el kilómetro 46 y medio Vía Daule Santa Lucía Diagonal Al Bypass Norte Los esperamos En Galarcap Auto Su vehículo Merece estar En buenas manos Es por eso Que debe visitar Comuba Donde encontrarás Lubricantes Filtros Llantas normales Y agrícolas Baterías nacionales Y extranjeras Atendemos De lunes a sábado De 9 a 18 horas Estamos ubicados En la avenida Amazonas Y Cayelo Y Alfaro Ventas Al por mayor Y menor Recibimos Baterías Usadas Por parte De pago Venga Y lo atenderemos Personalmente Ingeniero Mauro Murillo Acuña Gerente Comuba Su mejor elección Ya estás usando Tus ultrapuntos Recuerda que puedes Canjearlos Por increíbles premios Pero eso no es todo Si eres fiel cliente De Debenet Contamos tus puntos Desde enero Del 2022 Si Así que ya tienes Más de 6 meses Acumulando tus ultrapuntos Actualiza tu plan Al duopack O al tripack Para que ahorres Y también ganes Más ultrapuntos Encuentra tus ultrapuntos En tu factura Y empieza a cambiar Premios Desde ya Debenet Conecta tu mundo Si las preocupaciones Económicas No lo dejan tranquilo Sientes que no tienes salida Tranquilos Gane premios en efectivos No acumulables diariamente Además de electrodomésticos Sorpresas Y mucha diversión Es muy fácil de jugar Encuentre uno de nuestros Vendedores autorizados O compre su cartón En puntos de ventas Diviértase Jugando en compañía De su familia Gritando ¡Ganamos! Super sorteo El regalón De lunes a sábado A las 8 y 30 de la noche Por la señal De Canal 9 TV Acumulas facturas No las encuentras Las das por perdidas Deja de vivir en el pasado Y evoluciona con el servicio De facturación electrónica De Debenet Es rápido y seguro Agilita trámites administrativos Tienes mejor control de tus ventas Evita errores Y sobre todo Ahorras mucho dinero ¿Qué esperas? Deja el pasado Y contrata ya Nuestro servicio De facturación electrónica Tenemos precios especiales Por lanzamiento Y promociones adicionales Para clientes Debenet Debenet Más Smart Soluciones inteligentes para ti Recuerda Desde el 30 de noviembre Será obligatorio El uso de facturación electrónica Excepto para negocios populares No solo somos noticias Entretenimiento Sino también nos preocupamos Por tu salud Espéralo muy pronto Por la señal De Canal 9 TV 20 con 5 minutos Amigos televidentes Quiero compartir saludos por acá Quienes están también conectados A través de la señal de Canal 9 Don Guido Nieto Ahí está el duro del encebollado Un abrazo enorme También para Luis Nieto Bendiciones Oiga por acá dice Lo siguiente Acá en el recinto Ánimas No hay agua Vea eso No hay agua Otra vez No hay agua No hay agua Por allá Por acá dice Un ratito nos envía un video Deje ver de que se trata Bueno esto no Ya Vamos con más noticias Entonces enseguida Le vamos a comentar Enseguida Que tenemos Así es Continúan los trabajos De reconstrucción de vías En el recreo De la parroquia Limonal Esto en el Cantón Dable La presidenta Kenia Rivas Nos da a conocer Los avances De esta importante obra En el sector rural Veamos Maquinarias de la prefectura Del Guayas En conjunto con el GAT Parroquial Limonal Que lo preside Kenia Rivas Ejecutan los trabajos Para mejorar Los caminos principales Y alternos Y que los ciudadanos Del sector Puedan transitar En condiciones apropiadas Pues por fin Después de tanto tiempo Esta vía pues ya Se terminó El recinto Valdivia Ahora estamos Pues en el recinto El recreo Con un asfaltado Lógicamente Pues después De más de 20 años Estos recintos Han sido olvidados Recintos que Que realmente Han soportado Polvo en verano Y lodo en el invierno El encargado de la obra Señala las medidas Exactas De las vías Que fueron necesarias Para el trabajo Se está trabajando Un ancho netamente De 4 metros 75 Por el tema De que si Podemos invadir Lo que es Terrenos particulares ¿Cuánto es el ancho En Valdivia En comparación Con el ancho Aquí en recreo? En Valdivia Tenemos un ancho Principal De la vía de acceso A la perimetral Hacia el recinto Netamente De 5.50 A raíz Que vamos Entrando más Al recinto Se va amenorando Por el tema De que tenemos Talud Tenemos talud Y tenemos canal Y tenemos las casas A los costados Yo he solicitado Una buena amplitud Unas buenas vías En buen estado Una vía Que nos dure años No meses Moradores del recinto Recreo Agradecen por esta labor Ya que dicen Que en tiempos atrás Era una odisea Circular por el lugar Bueno Que es un trabajo Que ya hemos venido Este como se llama Esperando Que nos hagan esta obra Porque aquí era el polvo En invierno Era el lodo Pero gracias a esta gestión Que ha hecho la presidenta Ya nos está arreglando La carretera Y quedando bonita Hay otro panorama Distinto Sí exactamente Ya si las cosas cambiaron Ya no estamos ya Con mucho polvo Porque pasaban los carros Todo y era el polvo Era insoportable Con esta labor Solucionaría los problemas De la comunidad Y brindar el apoyo necesario Al agricultor En su vialidad Esto para que ellos Puedan distribuir Sus productos Y de esta manera Aportar en la reactivación Económica De la parroquia Con imágenes De Pablo Pluas Informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera 20 con 8 minutos Amigos televidentes Bueno Estuvimos observando Ahí los detalles Los avances Diferentes recintos En el sector rural Que están ya Construyéndose vías Porque como siempre Lo disparamos Este comentario Se viene el invierno Y ya están preparándose Como se dice Que bueno Saludos Que bueno que esto Este pues en beneficio De la comunidad En este caso De los moradores Del recinto Del recreo Perteneciente A la parroquia Limonal Oiga Déjenme enviar un saludo También a la gente de Limonal Una señora por ahí Me dice Conozo Saludos a me soy de Limonal Ahí está el saludito No me alcanzo a decir su nombre Pero ahí está El saludo para la amiga de Limonal Para las amigas también Del recinto Clarisa Que estaban también queriendo Que les enviemos esos saludos A la gente de todos los lados Y para todos aquellos Que están en cadena Lo digo así En cadena de Canal 9 Un abrazo para todos ustedes Mis estimados amigos televidentes Aquí en Daul Santa Lucía Loma de Sarrentillo Pedro Caro Balsar Colimes Colimes Salitre Salitre Así mismo mi gente De Colima Un abrazo enorme Pedro Carbo Lomas Escapa otro cantón Por ahí Bueno Pero ya estamos ahí Sumándolo Muchas gracias Sinceramente Dios los bendiga Este es nuestro trabajo Decir las cosas como son De verdad Algunos por ahí Se van a molestar Van a decir ciertos Que mejor no digo Nombre ni apellido Ni nada de esas cosas Al que le caiga el guante Que se lo chante Nosotros somos Un medio de comunicación Vamos a repetirlo Somos un medio de comunicación Comprometido con la ciudadanía Con nuestros televidentes Que al momento de tocar la puerta Hablar con alguna autoridad Municipal O representante Cualquier ente de público Significa es Pedir una prórroga O algo De lo que está ocurriendo En sectores Por ejemplo Creo yo que aquí viene Un tema importante Que ya lo vamos a aclarar Les presten mucha atención Lo que viene Escuche 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 Una vez más Una vez más Sale en esta pantalla Esta noticia Allá en la calle Marta Bucarán De Roldós Y Vicente Pedraíta Los moradores de esta zona Del sector Banife Una vez más Lo vuelvo a decir Piden Que le arreglen Una fuga de agua Que según ellos Lleva poco más De un mes Que están ahí Que están ahí Projudicándose con esto Veamos Moradores de la calle Marta Bucarán Y Vicente Pedraíta Del sector Banife Mostraron su malestar Por fuga emergente De agua Que se registra En el tramo Señalan que llevan Más de un mes Y nadie hace nada Por solucionar Esta problemática La verdad Que eso está Desperdiciándose El líquido vital Y queremos que nos den Pronta solución a eso Solución pero ya Pero ya Claro Porque eso se está Desperdiciando El líquido vital Y no es justo Que se esté desperdiciando En medio de los reclamos Indicaron que presentaron Sus quejas A la empresa De agua potable Emapa Pero hasta ahora No han tenido respuesta Mi hija ha ido Dos veces a pagar Ya el mes De la planilla Y le han dicho Que vayan a revisar Que sale agua bastante Y no han venido Recién ayer Vinieron un carro De Emapa A revisar Pero le dijeron Que no es Es profundo Eso tiene que traer Máquina Y ellos no pueden Hacer nada Ayer Y eso es lo que Mi hija quiere Porque eso Nos perjudica a nosotros Sin embargo Hay preocupación De que las planillas Incrementen los costos Sin haber consumido La planilla Viene alta Ahorita mismo La planilla viene Como de 60 70 dólares Y no es justo Que por justo Por pecadores Va a pagar otra persona De la hora De que no es Porque nosotros Hemos ido Porque mi hija Vive de este lado Pero yo vivo Del otro lado Imagínense ustedes Que la planilla Viene en alta Y ahorita Que no hay plata Se espera que en las próximas horas La entidad encargada De intervenir En estos trabajos Acudan Y solucionen Este problema Que angustia A los habitantes Del sector Banife Que con justa razón Reclaman Con imágenes De Pablo Pluas Informo Para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera 20 con 12 minutos Oiga Mientras estaba Observando la nota Por acá Justo ahora mismo Nos acaban de enviar Un video Referente A este Problema Que ya ha tenido Más de un mes Oiga De verdad Esa fuga de agua Arreglaron Aplaudimos Perfecto ¿No? Pero aquí viene Otro problema más ¿Cuál es el problema? Ya la fuga no existe Así es Que bueno Excelente Bien los aplausos De parte de usted Bien La fuga no existe Perfecto Pero ahora quedó eso En ese estado ¿Cómo hablamos ahí? Eso está peor Que la misma fuga Hablemos serio Ponte ese serio Que mismo O sea Rapito Un lambido de gato Y ya listo Chao Y dejar eso ahí Hablen serio Ahí es un peligro Peor que el agua Mira como dejaron Esos huecos ahí Una persona Con discapacidad Una persona adulta Un niño Cualquiera puede Tropezar ahí Con esos huecos Que han dejado ahí ¿Qué está ocurriendo ahí? Vamos a decirlo Hasta mañana Esperemos que por factor Tiempo No lograron hacerlo Hoy Esperemos Esperemos Y que el día de mañana Pues ellos estarán Con todo su equipo Técnico Logístico Personal Dando el arreglo Necesario Y de esa manera Nosotros también Así como estamos Dando a conocer El estado en el que han dejado Vamos a pronunciarnos Y decir Así ya dejaron Y felices Ya pero aquí viene Un detalle importante Du Amigos televidentes Ok ya El tiempo Nos vamos rápido Y cosas así No Pongamos la cinta de peligro En un alrededor Pues entonces Da a entender De que el trabajo Va a continuar el día de mañana Si está así Va a quedar así Claro lógico No O sea en el sentido Que pongan la cintita No porque ya La persona que va caminando Puede ir pensando Que se yo En los pajaritos En el aire Lo que sea Como usted dijo Ayer Pensando que el cielo Es queso Lo que sea No se da cuenta Cae Pum Se le sale Se le sale un par de dientes Y todo lo demás Disculpe la palabra Una persona adulta Mayor que no puede Visualizar Y quien responde ahí La pregunta Repetimos No estamos brotando La vispero Si vamos a hacer algo Que sea totalmente completo Pues no dejemos ahí Nomás media Esperemos que de aquí a mañana El panorama cambie Si O por lo menos Una cintita alrededor De peligro Para evitar que alguien Se accidente En este caso Estaremos ahí pendiente Para otro reporte Sería el tercero En este caso Pero bueno Ahí está Me da risa esto 20 con 14 20 con 14 Vamos con otra noticia Que más tenemos Vamos con otra noticia A ver a ver Así es Vamos de inmediato Así es Con noticias Positivas Le vamos a comentar Que la presidenta De la parroquia limonal Kenia Rivas Si se pronunció Respecto a la falta De mantenimiento De la cancha De uso múltiple Indicó Que este centro deportivo Ya está en manos De la alcaldía Y a su arreglo Y ya también está Buscando la manera Que esto ya Se reactive Veamos Días atrás Este medio de comunicación Atendió un llamado De la ciudadanía Indicando que alguna autoridad Realice el respectivo Mantenimiento De esta cancha De uso múltiple Ubicada en el recinto Valdivia Ante aquello La representante parroquial Kenia Rivas Se pronuncia al respecto Pude observar Que se hacía Pues un llamado De atención A las autoridades Lógicamente Si esta cancha Pues yo Ya he pasado Oficios En reiteradas ocasiones Para que sean Atendidas No solamente Estas Sino también De algunos Otros recintos Como es el recinto Pueblo Nuevo Y también La cancha Que está en el recinto San Lorenzo Porque todas estas canchas Son obras municipales Netamente Se espera Que la municipalidad Del cantón Daule A quien le compete Intervenga En este espacio Recreativo En lo cual Pues He pedido Yo la competencia Al señor alcalde Para que O sea Para poder yo Tener la potestad De intervenir En esta cancha Del recinto Valdivia Porque realmente Está en pésimo estado Y también Pedirle a la ciudadanía A los moradores De cada recinto Que recuerden Que nosotros Como GAT No tenemos presupuesto Para buscar O tener Un guardia Permanente O una persona Pues que haga La limpieza respectiva Que también es parte De los ciudadanos Mantener Activa Y en buen estado Las obras Tanto municipales Como parroquiales La presidenta Del GAT parroquial Aseguró Que seguirá pendiente Para que esta Y otras canchas Sean activadas Si Estoy haciendo Seguimiento Con este También En esta cancha También pues Cabe recalcar Que se van a Van a ser intervenidas Por el GAT parroquial Unas que otras Obras municipales Con imágenes De Pablo Pluas Informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Bueno Excelente noticia Esperemos que Entre gestión Gestión Se llega A reactivar Este centro deportivo Lo digo así Centro deportivo Y recreativo Para todos Una de las necesidades Que tiene este lugar Según me acaba De escribir Una moradora De este sector Del recinto Valdivia Es la falta De luminarias En la cancha ¿No? Ahí no existe Todo eso van a arreglar También Entonces esperemos Que quede Totalmente diferente En beneficio De todas y cada una De las comunidades De esta comunidad De Valdivia De la parroquia Limonal Aprovecho la oportunidad Y envío un saludo ¿Sabes a dónde? A ver Al sector de Durán Allá en el centro de Durán Nos están reportando Sintonía La señorita Alexa Mejía Que dice que está Pendiente de lo que pasa Acá en Daule Porque ella es dauleña ¿No? Y está ya en este Cantón vecino Así es Que bueno La gente está conectada Pero vea Al 100% En todas partes Que usted se vaya A través de las redes sociales Y quien tiene También el cable Operador Está pero ahí Bueno También saludos Para aquellos Que están conectados Saludos ¿Dónde vive el niño? Sería bueno Dar la dirección El niño Que necesita la ayuda Económica Para poder ser intervenido Quirúrgicamente Vive en el sector Los Álamos Frente a la única cancha Parquecito que hay Ahí Ahí vive Puede preguntar Por la señora Isabel Falcones Quien es la madre De este menor Y de esa manera Pues contactarse con ella Y esa ayuda Que usted La persona que acaba de escribir Desea darle De todo corazón Pues perfecto Muchísimas gracias Siempre lo he dicho Acá hay gente muy bondadosa No sé de qué sector Será esta persona Que acaba de escribir Pero muchísimas gracias No solamente Daule Gente Solidaria Y de otros cantones Que siempre les gusta Brindar su ayuda Esa mano amiga Para este En este caso Para el pequeño Lían En el sector Del tema De la fuga de agua Que ya lo arreglaron Igual dejaron Otro de Barajuste En ese sector Marta Bucara Y Vicente Piedraíta Banife También hace falta Alumbrado Ahí ese lugar Está oscuro En la parte Afuera De la Vicente Pedrita Parece discoteca Hay una lámpara Esa es otra Gracias por hacer Me acuerdo Hay una lámpara Que está Que parece Como usted lo dice Discoteca Uno va pasando por ahí Como hablamos ahí Y eso ya está Pero ahí Al interperie Hasta ahora Nadie Nadie Así que el sector También Que ya lo mencionamos Hace falta alumbrado Por acá dice Vamos a leer un mensaje Rapidito Dice por acá A ver Saludos Saludos Dice por acá Saludos para la candidata Número 2 Reina Reina del club de leones Atentamente con el mirador Dice Ahí mismo se van a presentar Candidatas acá No en nuestro espacio de noticias Sino en el programa El super regalón Diamante Super regalón Que va a haber ya mismo Ahí podrán ver A las candidatas A reina En este caso Del club de leones De acá Del cantón Daule Por acá dice Dios les bendiga Un saludo para mis hijos Milka Arriaga Y Baruc Arriaga De parte de su papi José Luis Arriaga Que los quiere mucho Y Milka Estudia Dice Estudia Milka Para que puedas mañana Ir a patinar Si no No vas a ir a patinar Vea eso Barbaridad Dios mío santo Pues por acá tenemos Una noticia Que nos enviaron Este mensaje Hola buenas noches Hace una hora Acabaron de robar Así es ¿No? En la señor De los milagros Disco 35 Otra vez Vean eso Se embarcaron Siete sujetos Siete Vean eso Siete sujetos Dios mío santo No como pasajero Afuera del terminal Dice De la metrovía El señor Bueno este asunto De ser en Guayaquil Saliendo Digo yo Bueno por acá Narcisa Jesús Tal vez Narcisa Jesús Que no logró Verificar bien el mensaje Pero bueno Son detalles Que están ocurriendo Lamentablemente Oiga Como la situación está Pero es de terror Miedo con los delincuentes Por acá nos dice alguien Por favor Le pedimos a la empresa eléctrica Que vengan a arreglar la lámpara Que ya tiene más de 20 días Que se quemó Y está oscuro Y es peligroso Necesitamos Que vengan A arreglar urgente Esto es en la calle Miguel Hurtado Y Nicolás Infante Cerra De la iglesia Camino del futuro ¿En qué sector es esto? Nos puede decir ¿En qué sector? ¿Qué cantón? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Para que los amigos De la empresa Tengan mejor direccionamiento Y de esa manera Puedan acudir Hasta este asunto Antes de seguir Con la noticia Déjenme que está Escribiendo la persona Para mencionar ya El sector Donde quieren Que vayan a arreglar Las lámparas Los amigos Es acá en el cantón Daule ¿Qué sector es este? Calle Miguel Hurtado Y Nicolás Infante Cerra De la iglesia Camino al futuro ¿Ya? Vamos a esperar Un segundo más Entonces que la persona Está escribiendo Diga exactamente El cantón Daule Sabe que es bastante extenso Y no conocemos de pronto Y hay calles que no tienen Ni nombre Hay calles que no tienen Ni nombre Otras que sí tienen Pero bueno Esto es en Patria Nueva Vea sector Patria Nueva Entonces ya los señores De Senel Pues tendrán conocimiento De poder asistir Hasta este lugar Mientras tanto Coloque las imágenes Compañero Para dar a conocer Lo que está aconteciendo Pasando sucediendo ¿En dónde? En el recinto tintal De Ánimas Perteneciente al cantón Daule Moradores de este sitio Solicitan a la autoridad Pertinente Por favor Se acerquen A ubicarles luminarias Esto también Para la empresa eléctrica Senel Debido que en las noches Obviamente esto es Totalmente oscuro Y peligroso Días atrás Así que fueron víctimas De la delincuencia También por ahí Andan rondando Ve Choreo vivito Como usted lo dice Ahí está la situación Ve Otra dificultad más Es que para ingresar Es que para ingresar Hasta el caserío Del tintal Hay una distancia Bastante Entre comillas Peligrosa ¿No? Para los pillos O sea Beneficiosa para los pillos Porque el caserío Está bien adentro Como quien dice Entonces de esa manera Tienen ese espacio Para poder ellos Hacer y deshacer Con sus futuras víctimas ¿No? Póngale un alto A esa imagen Por favor Póngale un alto A esa imagen Como a los tiempos antiguos Las cañas Ahí no hay postes Pues Ya hay no hay postes Mire por ejemplo Ese tema de las cañas Ya quería yo recalcar Un detalle Ese carrito que ve usted ahí Ya Ya El camarógrafo no me deja mentir Créamelo que me quedé Totalmente sorprendido Escuché que era Boom, boom Que sonaba Y dije bueno No sé Será que no vio el hueco Algo No sé qué pasó Oiga yo creo que era 13, 14 años Un menor de edad Me mandó a este vehículo ¡Qué manera! ¿Qué está ocurriendo? Qué irresponsabilidad ¿Y salió la carretera? Yo me quedé boca abierta Puede ver ¿Salió la carretera? No sé la verdad Si ahora estará en la otra cuadra Dio la vuelta Pero en ese momento Que estábamos visualizando La situación Yo giro Y escuché que hizo algo Bueno No era de pronto un enanito Cuidado Va a ser un enanito Y se cree que era un menor Era un menor edad Por favor Mira como es el enano Menor edad Si la imagen Ahí está Ahí está de nuevo Si le puedo poner un alto Se ve como se Claro Ahí está A lo que pasa a los lados Yo me quedé sorprendido Que hasta una señora Que estaba asomando una ventana Se reía de mi forma de ver Como asustado Esperemos que este menor No haya salido a la carretera Y esperemos que también Pero espérate Más adelante Le puso un poquito El acelerador Arrancó Y yo dije Dios mío santo ¿A dónde va a dar? ¿Qué está ocurriendo hoy En esta situación? No, pero más culpa tiene el papá El dueño de ese vehículo Yo le calculo entre 14 y 15 Como mucho Creo yo Bueno, hoy día las edades La verdad que a muchos nos sorprenden Claro Ahí está Usted le dice que tiene como 40 45 Imagínense 28 apenas Ahí está Yo en mi caso 20, 25 Pero bueno No, de verdad Mucha responsabilidad por favor En esa parte Los padres Ay Dios Oiga Un saludo cordial A la señorita Giselle Narcisa Lorron Que hoy está cumpliendo Un año más de vida De parte de alguien Que le envía este saludo Entonces felicidades para ella Buenas noches Por favor vengan Los amigos de la empresa eléctrica Que hay una luminaria Que no está funcionando Esto en la calle Tribu Chonana Y Ayacucho También siguen por allá En esta situación Un saludo súper Que especial también A la candidata A Reina Del Club De Leones Nicole Ella también está participando Para candidata a Reina Una mujer excelente Una mujer bellísima Déjeme decirle Oiga No solo ella También tiene un trabajo arduo Los señores del jurado Para decir Quién De estas señoritas Quedará pues Como la soberana De esta importante institución De acá del Cantón Dau Así es Oiga por acá también dice Le pedimos al señor alcalde Que nos mande Más que sea A las 5 de la mañana Pueda salir Los amigos de la gente Dice bueno En este caso Han de pedir policía Pero bueno En este caso Ya quienes están encargados En el orden La parte policial Son los que tienen que direccionar Claro que es importante Cabe recalcarlo Que usted como alcalde El que dice Hey A trabajar Envíeme tal parte Direccionar también Como si dice un empuje Entonces en este caso En el espacio En el espacio de comunidad Al día nuevamente acá A través de esta Su señal De BNEC Canal 9 Noticias Que tengan una bendecida Y reparada noche Todos ustedes Chao Si te gusta el cine Este es tu programa Este es tu programa Y si no También Porque las mañanas De los sábados Son de lo más divertidas Con Bruno Pinasco Y todo el equipo De Sin escape Al primerísimo Primer actor Animador Conductor Etcétera Entrevistas Oh my god Detrás de cámaras Algunos datos curiosos Que tal vez tú no sabías Ni siquiera James Bond sabía Los grandes estrenos Que el mundo quiere ver En Sin escape Con Bruno Pinasco El mejor análisis deportivo Las polémicas Este toca a Francia Entonces que Ecuador va Jugar alegre Abierto Fútbol Y más fútbol Las cosas Como son A ver En el Independiente del Valle Que era defensivo Como la señal De Canal 9 TV En Devenet Siempre pensamos En darte lo mejor En entretenimiento Por eso Mejoramos nuestra Parrilla de canales Dios Ya no puedo esperar más Para las más guapas De la casa Contamos con Canal Y Canal Lifetime Canales enfocados Al público femenino Con programación De estilo de vida Apareció una foto De chiquibopo Pero si eres amante De la historia Y sus mitos Contamos con History Channel 1 y 2 Pero si también Te encantan Las series Poli